de la masacre más reciente que Es una tragedia horrible que no se puede tolerar en el estado de Texas El atacante fue identificado como Salvador Ramos un joven hispano de 18 años que murió abatido por la policía Y yo miré a este muchacho que andaba caminando pero lo miré como muy sospechoso Según la policía Ramos mató a su abuela luego acudió a la escuela y comenzó a disparar aparentemente con una pistola y un rifle En este punto la investigación nos está conduciendo a decirnos que el sospechoso actuó solo durante este crimen atroz Los motivos de la masacre no se saben aún pero se conoce que era residente de la zona y estudiaba en la escuela secundaria de la localidad En sus redes sociales mostraba fotos armado antes del crimen En honor a las víctimas las banderas de Estados Unidos ondean a mediasta Y en el congreso se reabrió el debate sobre el uso de armas ¿Qué estamos haciendo? Hubo más tiroteos masivos que días en el año Hace solo 10 días otra masacre perpetrada por un joven supremacista blanco dejó 10 fallecidos El tiroteo en la escuela primaria de Texas es uno de los peores ataques contra centros educativos de los últimos años Este año se cumple una década del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en la que murieron 20 niños y 6 adultos El asesino fue Adam Lanza de 20 años En el 2018 en el día de San Valentín Nicolás Cruz asesinó a 17 estudiantes y profesores en una escuela de Parkland en Florida Otro de los tiroteos que quedó en la memoria de los estadounidenses es el de la escuela secundaria Columbine en 1999 Los asesinos mataron a 12 compañeros y un profesor antes de suicidarse el asesinos mataron a 15 años y lasoperaciones lasший hasta las caecas los asesinos mataron a 10 años ohne honor en los aportes y las segundo Hood son 맡ana y los asesinos podrían Gracias por ver el video.